De hecho, lo más difícil, Joan Poque, que es dejarle solo a María Fichero. Es que va muy fuerte de Fichero. Amarilla, Gabriel Fichero, escuchamos. ¡Eh! ¡Dime qué estás haciendo! ¡Jabriel, Gabriel! ¡Jobbia, Jobbia! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo esconde el fío? ¡Jobbia, Jobbia! ¡Jobbia, Jobbia! Yo soy el capitán. ¡Jobbia, Jobbia! ¿Qué me pita? ¿Qué me pita? ¡Falta! ¡Qué fuerte, se anticipó la pelota! ¡Madre! Yo soy el capitán, yo puedo hablar. Yo pienso que falta y además. Yo voy a ser protagonista, ¿eh? Te lo pido, por favor. Ey, no solo te digo eso, me ha dicho una cosa. A ver... Es que tienes que dejar el cuerpo y luego... ¡Joder, se pira! Ey, eres hábito profesional. No me hagas eso. ¿Eres hábito profesional? Faltete calmate. ¿Fínbol? ¿Eres hábito profesional? Así, pita falta, falta.